La investigación es metódica y toma como aplicación el conocimiento científico para el estudio de los fundamentos y hechos de la realidad con el propósito de escribirla, aplicarla y definirla. La OCH ha planificado la investigación científica para resolver los heterogéneos problemas sociales, culturales, políticos y educativos que constituyen la esencia misma de nuestra plena realidad en su ámbito local, regional y nacional. Esta es la base y el fundamento para la organización y realización del Diplomado Internacional de Investigación Científica. Agradezco a los organizadores que me han dado el privilegio de dar la conferencia inicial de este curso. Y además, pues tomando el tema que propuse como punto de partida de un curso de esta naturaleza que se ha titulado Bases Epistemológicas de la Investigación Científica. Bien, creo que para entrar en materia, pues vamos a usar un PowerPoint con imágenes que espero que sean adecuadas ayudas para facilitar la comunicación e ilustrar la comprensión de esta temática que voy a darle un enfoque desde un ángulo que usualmente no es abordado en los textos que circulan mayormente en lengua española. ¡Gracias! ¡Gracias!